Hoy 24 de marzo quiero mostrarles a ustedes el estado en el cual se encuentra en este momento la vía principal de la vereda Al Alto que conduce a nueve veredas más aproximadamente. Las maniobras que deben hacer motociclistas, transeúntes y vehículos para no terminar en el piso o peor aún en la cuneta golpeando los vehículos. Le solicitamos muy urgentemente a la administración municipal, señor secretario de agricultura usted dijo que tenía 400 metros cúbicos de fresado que los estaban acopiando en un sitio necesitamos urgente que se haga intervención de estos puntos donde con el raspado y el relleno ahora vemos los resultados. Cuando llueva el agua se va a llevar toda esa tierra y la vía va a quedar nuevamente como estaba antes, llena de huecos. Acá vemos que de pronto el remedio fue peor que la enfermedad. Necesitamos soluciones profundas, soluciones que traigan progreso a la región. Este raspado era bueno hace 20 años cuando no había tráfico, cuando no habían 5 millones de aves en 20 granjas que tenemos aproximadamente. La producción agrícola ha aumentado y todo esto. necesitamos que se proyecten ya al futuro en el que estamos y que intervengan estas vías con material de fresado o material de otras partes pero que por favor las intervengan urgentemente.